Para el alcalde Enrique Peñalosa es una prioridad hacer un reconocimiento simbólico y real de lo que representan las comunidades étnicas en Bogotá. Esta carta de entendimiento es fundamental porque hace parte de una serie de alianzas estratégicas que ha venido liderando la Secretaría de Gobierno con el propósito de garantizar derechos, en este caso derechos de las comunidades étnicas. Es por eso que en primer lugar hay que resaltar que por primera vez en la historia tenemos un decreto firmado que representa las acciones afirmativas de la población indígena, Raizal y Roma. Una gran alianza entre el programa de inclusión para la paz de OIM y la alcaldía distrital de Bogotá, precisamente para seguir apuntando al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades afrocolombianas e indígenas residentes en el distrito. Y creemos que esa es la mejor manera de trabajar, de cara con la comunidad, con las organizaciones, con sus líderes, haciendo una apuesta conjunta, porque se trata en últimas de superar aquí barreras, de fortalecer y empoderar comunidades históricamente excluidas y vulnerables, pero sobre todo de hacer un reconocimiento. Y esa es la manera como nos hubiera trabajando y así lo presentamos el día de hoy. Estamos muy felices que nos hayan tenido en cuenta después de tantos años que podíamos contar con la Secretaría de Gobierno distrital. Y hoy contamos nuevamente con una serie de acciones concertadas con las comunidades. Gracias por ver el video.